La segunda parte del Triángulo de las Bermudas, desde un punto de vista espiritual, que lo voy a explicar ahora de acuerdo a las investigaciones del Dr. Ken, nos explica que a través de miles de años se ha estado pidiendo que es necesario bendecir las casas, los edificios. En ocasiones puede encontrarse algún encantamiento o alguna proyección. Puede ser que algún muerto esté manifestándose ahí porque necesita alguna oración o que comunicarse algo que le haya sucedido. Y se quedan en ese lugar y por eso se ven estas manifestaciones. Pero no solamente las casas y los edificios, también pueden presentarse en avenidas, en determinados lugares e inclusive en el aire y en el mar. Y es como esto se hace la referencia al Triángulo de las Bermudas. Este doctor, al ver que muchos barcos desaparecían y aviones, él decide investigar por qué se estaba manifestando todo este tipo de maldición que sucedía en ese lugar. Nos comentan que la mayoría de los mineros preferían evitar esa zona, al igual que otras personas y especialmente los marineros bisoños. Él, sin temor ni preocupación ni nada, decide ir a ese viaje. En 1972 va junto con su esposa y van a navegar precisamente al área del Triángulo de las Bermudas en un barco que transportaba plátanos. Pero dice que cuando estaban viajando, se vieron atrapados en una tormenta de fuerza 9. Hizo que empujaran el barco hasta el sur, arrastrándolos al mar de los sargazos. Y ahí estalló una de las calderas del barco y los deja a la deriva. Todo estaba en silencio cuando sucede eso con el barco. Y él y su esposa escucharon claramente extraño sonido, parecido a un canto fúnebre que sonaba de día y de noche. Al principio ellos creyeron que era tripulación del barco, que estaba compuesta por jamaicanos. Empezaron a investigar, a ver qué era lo que se escuchaba y se dieron cuenta que no era así. No procedía de ninguna parte de la tripulación. Sin embargo, ahí estaba el canto fúnebre. Y él descubrió en una revista, el Dr. Ken, con diagramas de los antiguos barcos destinados al transporte de esclavos, que seguían más o menos ese mismo recorrido. Con detalles como a lo largo del tiempo, llegaban a tirar por la borda a más de 2 millones de esclavos. Eso fue lo que él se entera. Y nos comenta que en el libro de raíces de Arthur Halley, él platicaba la manera conmovedora, cómo en el transcurso de los viajes se tiraban al mar a numerosos esclavos ya muertos o a punto de fallecer. El número de esclavos a los que se consideraba también imposible de vender en las antillas occidentales o en América. Aumentaban rápidamente según se iban aproximando al punto de destino, pues las condiciones de los barcos se iban deteriorando según avanzaba el viaje. Es decir, a medida que iban a destino donde iban a ser entregados los esclavos que iban a ser vendidos, se deterioraba la situación y entonces se enfermaban. Pero también los esclavistas cobraban más dinero gracias a los seguros por los esclavos. Les iban a pagar por los esclavos perdidos, ganaban más por el seguro. Y esto era en Virginia. Ellos cuando ya ven todo esto, lo del canto fúnebre, regresan a su país, a Inglaterra. Y ahí empiezan a hacer oración para elevarlos a la luz, ya que él se dedicaba a todo esto, a hacer la ceremonia de los antepasados. Y una vez que se hace ese tipo de ceremonia, la persona asciende a la luz y ya descansa en paz, es reconocida, se unieron a varios miembros de la comunidad angelicana de la resurrección y se celebraron en diversos lugares oraciones para pedir por estos esclavos. Entonces él nos comenta que él cuando hace esta oración, cinco años después, cesaron la desaparición de barcos. Pero como ya les conté que fue hasta 1999 que se presenta la última desaparición, tanto de barcos y aviones, estamos hablando aquí de 1972 más cinco años sería 1977. Pero como ya comentamos que si seguía dando todo esto, él nos explicaba que era porque había una reorganización de las fuerzas que estaban ahí. Y mientras esos lugares no sean limpiados totalmente, una vez que haga la oración o la ceremonia de los antepasados, a veces hay que seguirla practicando por años, hasta que se logre elevar a todos. Imagínate cuánta cantidad de esclavos fueron ahí muertos. Entonces, hasta que no se eleve todos a la luz, va a cesar las maldiciones o las desapariciones o hechizos, encantamientos. Aún así se estuvieron dando desapariciones años posteriores. Hasta ahorita en la fecha ya no se ha manifestado esta situación por todos estos esclavos que fueron tirados por la borda de los barcos hacia el mar. Unos por enfermos, otros por situación degenerada que ya tenía su cuerpo. Otros porque simplemente iban a cobrar una poliseguro. Y en base a todo esto que sucede de todas estas personas que fueron tiradas al mar, se dice que se manifestaba la maldición o las tragedias del Triángulo de las Bermudas. Es posible que las fuerzas malignas estén regrupándose en dicho lugar y que antes o después vuelva a producirse un accidente o una desaparición. Es lo que nos comentaba, la única manera de combatirlo es con oración. Y que todos nuestros hermanos que murieron ahí hayan sido elevados a la luz, terminado esta maldición del Triángulo de las Bermudas. Entonces aquí tienes la explicación desde el punto de vista espiritual. De acuerdo al Dr. Ken y todas sus investigaciones, gracias a Dios que no se han manifestado más de estas situaciones, desapariciones, pero pudiera estar relacionado a estos actos de los barcos esclavistas que se vieron involucrados y todos los fallecidos de ese lugar, los cuales clamaron clemencia de ser reconocidos y enviados a la luz a través de la oración. Hasta aquí te dejo esta historia a través del punto de vista espiritual. Tú ya lo sabes. Los expertos dicen la situación, el por qué se generó todas estas desapariciones, y acá desde el punto de vista espiritual sabemos que alguna manifestación que esté en un determinado lugar, fantasmas, encantamientos o hechizos de lugares, aquí ya depende de lo que tú quieras pensar. Veamos nuestro punto de vista diferente, pudiera ser la razón, porque en dicho lugar pasó lo que te comento. Somos Centro Atenero Espiritual, si te gusta este video compártelo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Un fuerte abrazo, hasta pronto.